Es... Viaja a las nieves, dices? Si usted quiere y... bueno... Si está bien abrigado... Si que es cierto que yo me cambiaría aunque sea la chaqueta, porque... La última vez que estuve allí... Hacía frío. Ya, pues vamos a... Blackwater, cogemos provisiones y todo eso y ponemos rumbo. No, 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 no. Y no, 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 no... Uau. Casi que no se te robó a la red de presencia. Ya! Uau. Uau. Y de acuerdo a la red. ¡Gracias! Se me saldrá mucho y con poco se me saltan las lápidas. ¡Joder! Eso sí, a muy malas... ...carne llevamos. Hacemos una fogata a muy malas. Ya, o a ver, a lo que vamos, si encontramos al C grande o algo... ...matar y ya está. En esa zona... ...hay... ...hay buena caza, eh. La verdad. Estuvimos... ...porque se conocía que había un campamento... ...al... ...al norte... ...y... ...hay bastante buena caza. Ah, entonces, agua... Uy, agua, claro. Agua, obviamente. A ver, agua estaría bien llevar también... ...por eso la sed, pero... ...que comida no va a faltar. Exacto. Vale. Vamos a ir... ¿Llevo dinero encima en todo esto? No sé. Vale. Pues vamos a ponernos un poco más abrigados... ...y... ...ya está. Vaya vuelta acabamos de dar, en verdad, eh. ¿Por qué? Podría... ...haber entrado por calle principal. Ah, bueno, sí. Bueno, a ver, la tienda... ...de ropa es esta, ¿no? Sí, sí. Está... ...así. Hay una rara que hay allí, en el otro lado. Hay otra. Da. Ah. Pues yo solo conozco ésta. Se pueden guardar... ...las... ...las ropas, ¿no? Imagino. Sí. Hay algún tipo de... ...las ropas... ...las ropas, 1... ¿Dónde va a fila...? ...la hoja... ...la hoja. Opa. Y ya está. 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 Y ya está.